¡Eh! ¡Y hasta que apareces luego en dos semanas! Sí, perdón, ya voy a explicar eso. ¡Fuera! ¡Sí, fuera! ¡Andate! ¿Qué pasó, gente? ¡The Shoot Dude! ¡Claro que sí! Volvimos después de un leve descansito. No se asuste, mi gente, no se asuste, mi people. Solamente estaba con un bloqueo mental así de... A ver, ¿qué voy a grabar hoy? Momentos incómodos en la vida de un youtuber. Pero ya estoy aquí con las pilas puestas, papá. Con las ideas renovadas. Ya, ya, me he clefeado. Tómalo de la clefa, simplemente ya estoy con mi creatividad desbloqueada. Por favor, no a las drogas jamás, gracias. Chicos, como lo han visto en el título de este video, tenemos un videazo el día de hoy, claro que sí. Pero antes quiero mandar saluditos rápidamente a esas personitas nuevas que se han suscrito al canal. Lo voy a hacer rápidamente, esta vez no van a ser dos, tres, cuatro, cinco saluditos. Bueno, sí, van a ser dos, o sea, pero no cuatro, cinco. Saluditos para Santiago Marín. Y saludos para Juan Pablo Gemio. Ahora sí, sin dar más vueltas, no simplemente recordarles que vamos a retomar el ritmo del canal. Como siempre, ya sabe, joven, todos los míos, el colegio domingo es un video nuevo. Así hasta que lleguemos a los 100k, papá. Uf, hablando de eso, por favor, déjenme su buen like por estas colaboraciones épicas aquí en el canal. Por favor, su suscripción, que estamos a nada de llegar a los 40.000 suscriptores. Oh, por Dios, algo me va a dar. Poco a poco, lentamente, el sueño se cumplirá. Pero ya dejo de huevear. Los dejo con el otro Juandi, que está gozando de una gran compañía por allá. Juandi, adelante, por favor. Hey, muchas gracias, Juandi del futuro. Y bueno, bueno, creo que le he adelantado un poco, pero aquí, miren con la belleza que estoy acá a mi lado. Señoras y señores, como ustedes, a Miss Bolivia Universo. Un fuerte aplauso. Habla con mis millones de señores. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lenka Nemer, Miss Bolivia Universo 2020. Fui Miss La Paz y ahora representaré a Bolivia en el certamen más importante, Miss Universo. ¡Mierda! Bonitos y gorditos. Bonitos y gorditos. Realmente quiero que me digas vos lo que te va viniendo a la mente. Y a ver qué sale. Hamburguesa, chicharrón. Claro, ya tengo el miedo. Barraqueta. ¿Cuál es la travesura más divertida que has hecho en tu vida? Mi hermana no quería prestarme sus zapatos y los clavé al techo. No. He aprendido a manejar este lado, pero ella también, ella también hacía cosas parecidas. Era como un va y viene entre hermanos. ¿Cuál sería el nombre más feo que le pondrías a tu hijo? Así, el nombre más feo que te venga a la mente. El nombre más feo que me venga a la mente. Ajá. No sé, Filiberto. Filiberto. Otra, y te suscribiéndose todos los filibertos del canal. ¡Los amos filibertos! ¡Los filibertos! ¿Qué crees que tus papás te han puesto Lenka? Los antepasados de mi madre son croatas y Lenka quiere decir la mujer peleada por los troyanos, Elena. Entonces, le pusieron el nombre croata por la familia de mi madre y yo era su madre. ¡Sí! ¿Y yo me llamo Juan? Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? ¿Cómo venderías tu charque al mundo? Uy, si fuera un producto, creo que me encantaría ser como un chupete. Me encantaría ser un chupete. ¿Ya, un chupete? Sí, como un bombón rojo. ¿Y qué? ¿Ya? Así con chicle dentro. Exacto, así de cereza. Riquísimo. ¿Y cuál sería tu eslogan? Se nota que tiene mucha fe. Fruta de la dulzura. ¡Ah! Eso me prende. Tengo una sorpresa adentro. Una chiclosidad en mis seres. No, suena horrible. ¿Qué querías hacer cuando tú eras niña? En realidad, yo fui criada entre Santa Cruz y La Paz en un vaivén entre la casa de mi mamá y la casa de mi papá. Y mi mamá fue reina de belleza cuando era joven. Entonces, mi mamá me decía ¡Ay, mi amor! Usted va a ser modelo. Y yo, sí, voy a ser modelo. Y luego, cuando venía a la casa de mi papá, mi papá siempre ha sido muy partidario de la educación y demás. Y me decía, no, hija, usted va a ser presidenta. Y yo, voy a ser presidenta. Así que, por ahí me movía. Ya. Entre ser modelo y ser presidenta, ahora en realidad quiero dedicarme a poder ayudar a gente por medio de la plataforma de Miss Bolívar. Qué bonito, qué lindo, qué... No tuvieras uno de tus cinco sentidos, o sea, con cuál... O sea, uno tendrías que perder, ya. Uno de tus cinco sentidos tendrías que perder. Con cuál podrías no vivir, digamos. No, no, no. No me sirve para nada poder, no sé, tocar. ¡Tacto! ¡Tacto! ¡Claro! O sea, ¿sí? ¿En serio? ¡Claro! ¿No sería súper incómodo agarrar un vaso y no sentir nada en tu mano? Sería más incómodo agarrar una hamburguesa y no sentir en tu amor. ¡Claro! Definitivamente está con hambre, lo volvemos a recordar, muchachos. ¡Sério! Pariendo de hambre la venca. Sí, que... Y su carita está ahí, lo puedo mirar. ¡Lo bueno! ¿Cuál es el sueño más loco que has tenido en la vida? Y no me refiero a un sueño de algo que has querido ser, ¿no? ¿Qué es lo más loco que te has soñado? Lo más loco que me he soñado. Me he soñado durante la cuarentena que estaba sentada hablando con mi gato. Yo le contaba mi gato todo. ¿Una historia para mí? ¿Tal vez? Haré que mi presencia se note en el mundo. Me decía, tranquila, ya lo vas a hacer. Y yo sí tengo un gato. Y de verdad, era mi gato hablándome de mis sueños. Y cuando me desperté, el gato era dormido acá a mi lado. Y fue como que... Ay, 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 ay. O sea, yo creo que han podido hablar. Se han conectado conmigo. Si tuvieras la posibilidad de tener un superpoder, ¿cuál sería? Pero no digas la paz mundial. No. No estamos en ese tipo de entrevistas. No, no, no. Que todo lo que tú digas se vuelva realidad con una palabra al final, una palabra especial. Creo que hay una película sobre eso. Que dice, soy millonario. Jamaica, al final, digamos. Y es millonario. O dice, tengo cinco anillos en mi cartera. Ahí están en la cartera los anillos. Y así, que todo lo que digas se vuelva verdad. Sería increíble. ¿Te imaginas el poder que tendríamos? Claro. Así que el Juan ni llegue a un millón de suscriptores. Jamaica. Listo, ¿no? Jamaica. Claro, yo digo, Jamaica. Que el Juan ni llegue a un millón de suscriptores. Jamaica. Jamaica. Una persona que me conquiste a mí tiene que ser capaz de discutir conmigo de absolutamente todo. No necesariamente llegar a un acuerdo porque todos pensamos diferente. Pero una persona que no me da batalla es una persona que no puede conquistarme. Curiosamente, eres un tipo muy inteligente, muy discutidor. El c***. Si, digamos, en otra dimensión estuviéramos y esto no sería una entrevista y fuera una cena casual de amigos y yo me acerco a ti, ¿tendría alguna posibilidad? ¿Tú crees? Yo a mí en la mesa. Yo me aprecio... Ya sabemos que tienes hambre, Lenka, pero no estamos hablando de eso. Vamos a aprovechar tu hambre. Llego yo con una hamburguesa así débil, de las que más... Ahorita la que te venga a la mente y digas, ay, ¿cómo quieres hamburguesa? Con ese sí, una hubo, pero doble, no sé, la que te encanta. Burger King, vamos a depositar. Y digo, hola, Lenka. Bueno, creo que en este momento más te interesa la hamburguesa que yo. ¿Tú crees que habría una posibilidad? Conmigo, Lenka. Tienes agallas, campeón. Agallas y... y blanquias. Y muchas amigdalas. Tienes agallas, blanquias y amigdalas. Corte comercial. Eso es un patazo, Lenka. Es que mi corazón ya tiene dueño. Pero es otra dimensión, Lenka. Es otra dimensión. Donde tengo cuadraditos, soy rubio y no soy yo. Esto ya no es divertido, es triste. ¿Por qué soy un pobre diablo? ¿Por qué? Muchas gracias, Lenka. Chicos, no olviden suscribirse al canal porque ella ya dijo Jamaica, un millón de suscriptores. Jamaica, Jamaica, Jamaica. Eso, ya estamos a nada de los 40 mil suscriptores. Aquí les he traído amigo Olivia Universo. Ahora sí, ya más allá del chiste, Lenka, te deseo todo lo mejor. Amorazo de gente. Muchas gracias igual a Masayo Spa que nos ha dado aquí la oportunidad de poder charlar contigo. De verdad, es un amor elisita. Le mandamos un saludo gigante. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video y de verdad, mil felicidades y toda la suerte del mundo. Esperemos que vuelvas con la corona del Miss Universo. ¡Oh, oh!